Bueno, vamos a hablar un poquito del Cristo interno, que no hablamos mucho últimamente. Dices tú, oh, yo se lo he hecho todo mi Cristo interno tal y cual, pero después cuando llega la hora de la verdad, tú se lo confías a tu Cristo interno, y ¿qué hace tu Cristo interno? No sabes tú lo que haces, pero tú se lo confías, ¿vale? Pero tú dices, uy, yo qué sé, por ejemplo, y dice, uy, la hora que mi mujer va a estar con los pelos así, me va a pegar con el rodillo, porque llego tan tarde, porque tiene la comida preparada, porque se enfria, yo qué sé, lo que sea. Pero ese no es un buen ejemplo. Bueno, da igual, ese mismo. Tú te encuentras con alguien que te está esperando y llega hasta, bueno, tampoco es un buen ejemplo, no se llega a dar a algún lado. No, 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 porque es cosa de algo, porque tú entiendes porque tú te intermentes, ¿eh? ¿Eh? Después te metí tú y no sé, el Cristo interno actual, porque encima. No, pero tú dices, bueno, os voy a ver a fulano que hace mucho tiempo que no lo veo, ni lo llamo, le escribo nada, he quedado con él y tengo miedo porque me va a echar en cara que no lo llamo, que no lo escribo, lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Y tú dices, bueno, amado Cristito, recárgate tú de esta situación, ¿no? Entonces tú vas tan pancho para allá, la mierda. Tú vas cagado a todas las trancas. ¿Por qué? Porque tú no confías en eso. No confías en que tu Cristo interno vaya a hacer el trabajo. Después te ve a la sorpresa de que todo es armonioso, todo está bien, pero tú vas cagado. Y dices, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿No tengo fe? ¿Por qué voy cagado? ¿Por qué no? ¿Por qué no confío en que el Cristo interno lo va a solucionar? Porque de palabritas sí, pero después de verdad, no, 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 no. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurren dos cosas. La primera es que tú estás acostumbrado a la lucha, a que las cosas no te salgan, a que la gente se enfade, que todo eso. Tú no estás acostumbrado al poder del Cristo interno. No estás acostumbrado. No saben de qué va. Eso por un lado. Y segundo, el pequeño egoísta, ¿cuál es el trabajo del pequeño egoísta? Mira, yo os voy a decir una cosa. ¿Vosotros viven las películas que tienen un botón de autodestrucción? Eso no existe. Eso no existe. Nadie crea un botón para autodestruirse. Nadie, nadie crea nada pensando que se hay que destruirlo. Eso son cosas de las películas. ¿Vale? El pequeño egoísta tampoco tiene un botón de destrucción. El pequeño egoísta tiene un botón de no destrucción. No quiere morir. Lo único que quiere es seguir mandando, gobernando al yo personal. Entonces, te empieza a decir por detrás. Te va a pegar la bronca. Te va a encontrar allí y te va a echar en cara esto y esto. Y tiene razón. Y te va a tener que comer las palabras. O te va a tener que pelear. Te boicoteas. Porque si no quita al Cristo interno, el yo personal no gobierna. Y se extingue. Y no quiere extinguirse. Él quiere seguir viviendo y mandando como lo ha hecho miles de años, yo que sé, centurias. Y tú que estás acostumbrado a eso, a él, no ir a tu Cristo interno, te crees todo lo que te dicen. Estás acostumbrado a las mentiras, a vivir las mentiras. Te crees todo lo que dicen. ¿Vale? La gente no se cura porque estamos, no nos curamos porque estamos llenos de odio. No, yo perdono, yo no sé qué. Eso es lo que te dice el pequeño egoísta. ¿Para qué? Para que no perdones, para que creas que has perdonado y él seguir gobernando tu mundo. Pero tú estás lleno de odio. Y cuando recuerdas lo del pasado, te empiezas a remover las tripas. ¿Cómo te va a curar? Se crees ahí la causa y el núcleo de tu enfermedad. ¿Qué es lo que vas a hacer? No, porque tú, yo, el pequeño egoísta, no quiere que lo reconozca. Él te va a convencer de que sí, que tú lo estás haciendo bien, que es el mejor del mundo. Que, oh, una mierda. Nos sigue engañando. ¿El pequeño egoísta es el medio de eso personal? ¿Un medio de vos? No. ¿Un lado de otro? No, 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 no. Te cuento, mira. Está, el yo personal es la forma en que nosotros venimos aquí al mundo y tenemos que estar. Es quien somos en el mundo. El yo personal es quien se presenta al mundo, ¿no? Este es mi yo personal es este, ¿no? Yo que trabajo en óptica, que me llamo tal, que nací en no sé dónde, con DNA y no sé qué. Ese es mi yo personal. ¿Qué ocurre? Que el yo personal lo puede manejar dos entidades. O el Cristo interno o el pequeño egoísta. ¿Vale? Mientras el pequeño egoísta está manejando el yo personal, el Cristo interno lo puede hacer. O sea, cuando hay que te llamar al Cristo interno, ¿para qué? Maneje el yo personal, que es lo que es nuestro gran deseo y lo que nosotros queremos. El pequeño egoísta dice que no. Y se mete. Y cuando se mete, se tiene que salir el Cristo interno. ¿Por qué? Porque tenemos el libro de oredrío. ¿Vale? Entonces tú puedes acallar al pequeño egoísta. Cállate ya. Yo soy callando al ego. Incluso al yo personal lo puede decirle, porque en ese momento es él el que está trabajando entregar el yo personal. Yo soy silenciando al yo personal. Entonces puede entrar el Cristo interno. Lo primero es que quitarlo de él. ¿Qué pasa? Que cuando tú le comiendas algo al Cristo interno, con toda la fe del mundo y con sabiendo que va a funcionar, después, en principio sabes que va a funcionar, pero después empiezan a entrar las dudas. ¿Quién mete esas dudas ahí? El pequeño egoísta. Como tú estás acostumbrado a vivir con esas dudas y con esos miedos, lo aceptas perfectamente. Porque es lo que tú estás acostumbrado. Entonces tú lo aceptas de una forma, se dejas que se te cuele por ahí. Entonces cuando uno se abre y dice, no, yo soy silenciando al yo personal. Lo eliminas de ahí. Amado Cristo interno, encárgale tú de que esto funcione así. Y después te encuentras con la sorpresa de que es así. Es que es así, después dices, pues, ha sido todo armonioso y tal y cual. Claro, porque ha estado en Cristo interno actuando ahí. ¿Comprendéis? ¿Y quién te dice a ti cuando tú le dices KDT que no es el mismo egoísta que te está convenciendo? ¿Cómo no te puedo detener? Tú lo sabes. Porque tú no dices, cállate, sino tú dices, yo soy. Silenciando al yo personal o al yo personal porque es el que tiene que dar alma. Yo soy. Tu Cristo interno el que está actuando ahí. Tu presencia divina. No eres tú. De otra forma tú que sabes. Pero igual te dura nada otra vez. Se impone otra vez el pequeño ruta porque si te ha impuesto la primera vez, porque a la segunda no se te vuelve a poner. Entonces tú lo tienes que ir retirando. Tú tienes que acostumbrarte a ir retirándolo. Pero tú no puedes hacer, mira, es una cosa que tú llevas. Muchas vidas. Haciéndolo así, tú de repente no puedes, de repente no puedes acallar. Es un proceso de constante vigilancia y poquito a poco. Tú un día al otro no puedes hacerlo. Para eso estamos aquí. Nuestro trabajo aquí, lo que estamos aprendiendo aquí es a silenciar al yo personal. Al pequeño personal. Ese es el trabajo que llevo haciendo durante tantos años. Todo es en función de eso. Ahora, por fin, sabemos cómo está el tema. Pero tenemos que empezar por disfrutar positivos, por un montón de cosas. Conocer las leyes, porque el Cristo interno siempre actúa de acuerdo con las leyes divinas. Aún así, sabiéndolo todavía todo eso, no tenemos el control, porque el yo egoísta sigue manejando. Pero tenemos que ir quitándole el control poquito a poco. Hasta que seamos nosotros, al que sea, bueno nosotros, porque nosotros somos el Cristo interno, no somos el yo, el pequeño egoísta. Hasta que sea el Cristo interno el que maneje las, el que maneje todo esto. El que maneja tu yo personal y solo crea armonía en todo lo que diga y haga. Y vivir en el presente, porque el Cristo interno solo vive en el presente, porque es el único que existe. Es la verdad. Lo otro es la mentira. Por eso, cuando tú vives la verdad, ¿dónde vives? Aquí. ¿Cuál es tu verdad? Que estás aquí sentado escuchando esta charla. Esa es la verdad. No, la enseñanza. No, no, la verdad es esto. Tengo un tiempo que le llaman la verdad para que tú veas esto. Porque cuando tú estás en el presente, estás con el yo personal. Con el Cristo interno, ¿verdad? Y cuando tú, el que le sacas fuera del presente es el pequeño egoísta para meterte en miedos y cosas para que tú sigas ahí errado. Porque el miedo es lo que, el miedo y toda esa incertidumbre, todas esas cosas, son las que maneja el yo egoísta perfectamente. Y mientras tú tengas eso, te tiene el surte bien para que tú no lo abandones. ¿Comprenden un poquito más? Entonces, ya sabes por qué te entra en esos miedos y esas claves, ¿no? Pues dices que no. ¿Vale? Oye, ¿y lo que es la primera vez o las mil primeras veces? Bueno, pues a partir de la mil uno que te vaya saliendo, pero hay que hacerlo. Pero lo que pasa es que sabes que ocurre. Tienes la confianza, después ves que es verdad. Y el yo egoísta sigue comiéndote el rojo. Por eso cuando venía una magia y hacía, cogía, y hacía aparecer cosas de la nada. Que gastó una energía, le costó después una enfermedad, por ese gasto de energía. La gente al principio alucinaba, después le daba igual. No le impresionaba. Por eso esas cosas ni se usan ahora ni nada, nadie va a hacer ese gasto tan absurdo. Cuando no sirve para nada. Es que a mí se parezca decir, mismísimo Arcángel Miguel ahora, y ya se ocupará tu yo, tu pequeño egoísta de comerte el coco después para que tú pienses que es cualquier otra cosa. O que eso que han puesto. Yo qué sé, lo que se le ocurra. Con tal de sacarte de la verdad. Por eso se dice que este mundo es de maya, es de mentira. Porque en verdad no vemos lo que existe. Estamos fuera de la verdad. Porque el pequeño egoísta nos saca fuera de la verdad. Es su trabajo. Si no, no le podía existir. Entonces tenemos que hacer que se vaya retirando. Y solo se puede hacer de la forma, vigilándolo. Y cortando las alas. ¿Vale? ¿Cómo se puede vigilar? Solo se puede vigilar estando pendiente de la mente y controlando las emociones. Porque por las emociones nos gana siempre. O tú tienes que controlarlas. Alguien ha hecho algo y tú tienes que controlar eso. ¿Vale? O tú tienes que hacer muchas cosas y ya tu cabeza está ahí. Ahí está gobernando el yo egoísta, pero perfecto. Tienes que calmarte. Cuando tú estás con la cabeza así no haces nada. Solo pienso que tienes que hacer 20 cosas. ¡Shh! Déjame un par. ¿Qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy caminando con mi casa? Pues ya está. Esa es la verdad. Eso es lo único que existe. Lo demás es inventado por él. Que llega y dice que tú estás pensando en la comida. Vale, pues llega a tu casa para hacer la comida y la haces y estás en tú de la verdad. Pero cuando llegues, mientras vas, no estás haciendo la comida. Es mentira. Es un ejemplo. Pero ocurre constantemente. ¿Vean? Yo no he tenido que cambiar un ordenador ahí en la última. El viernes lo dejé allí con un... Lo tenía dado preparo y de repente se bloqueó una cosa. Yo sé que me iba a estar todo el fin de semana y me lo dejó. No. El lunes, cuando llegué allí, me lo dejó contenta. Y lo conseguí. Lo metí de la cabeza y el lunes cuando llegué, anda, mira, no me conoce de esto. Bueno, ya está. Me he librado todo el fin de semana. Metido en una cosa que está allí, que yo no estoy allí siquiera. ¿Comprendemos? Pero es difícil. Claro que es difícil, pero se puede. ¿Otro lo han conseguido? Nosotros no podemos. Entonces el yo voy a instalar. El fin interno se manifiestan los dos a través del yo personal. Sí. Vamos a ver, poner un ejemplo que sea fácil de... Hay un coche. Bueno, hay un burro. ¿No? Y hay dos que quieren montarse en el burro. Uno que lo quiere llevar por buen camino. Yo creo que lo quiere llevar por el camino más chungo. Entonces están todas las piedras, todas las montañas. ¿Vale? Pues los dos van a los del burro. Solo que uno es que se... Solo puede irlo montado. Entonces, uno es el Cristo interno. ¿Ve? El burro es lo personal. Uno es el Cristo interno y el otro es el pequeño egoísta. Cuando se sube el pequeño egoísta, lo llevo por los caminos podridos, donde se pegan los chocazos, donde se le escalabra. Y cuando se monta el Cristo interno, lo llevo por los sitios llanos, suaves, pacíficos. Bueno, pues, el Cristo interno va al lado y el pequeño egoísta no siempre subió. Pues hay que bajar el pequeño egoísta porque los dos no pueden ir. O bajas al otro. Lo que pasa es que cada vez que el pequeño egoísta le hizo el burro para el montaño, le dice, bueno, sí. Y se monta. Le deja que se monte. Dice que yo, yo peso menos. Yo estoy acostumbrado a que no te lleve. Las dificultades del camino son las normales. Las has tenido siempre. ¿De qué te vas a sorprender ahora? Es lo de siempre. Porque siempre puede más el mal que el bien. No es el mal, sino es a lo que tú estás acostumbrado. Somos animales de costumbre. Vamos a los mismos sitios, vamos a las mismas cosas. Vale, no es que un día fui de vacaciones. Sí, una vez. Procesando volver aquí a comerse a las mismas cosas y a los mismos sitios. A tu rutina. Es una rutina más. ¿Por qué? Porque el cerebro, las cosas nuevas, le aterrorizan. Y quiere volver a lo que él conoce y de todo eso. Por eso. Por eso. Y el quiso interno es nuevo. ¿Vale? ¿Alguna preguntita? Espero que os sirva esto. Gracias. Gracias. Gracias.